SPI MISSION WAKU 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 Hola mis Nikitos y Nikitas ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai con un nuevo episodio de Kirby Dribble 2 y la verdad que me quiero disculpar si no retomaba esta serie ya que como aquí en Chile hace cualquier calor no he podido pero me estoy tratando de animar para seguir con esta serie para que podamos seguir subiendo lo que nos hace falta el canal así que bueno o sea no va a ser fácil por este clima así que haré todo lo posible porque en el primer piso no hay espacio si aviso que en el primer piso no hay espacio para grabar así que estoy condenado o sea condenada a grabar en el segundo piso así que vamos a comenzar para que podamos pasar el juego así es así que no pero pero que hace la pucha ya ya me moría la primera jajaja ya ya me moría la primera pero que hay que hacer acá hay que subir o que? hay que bajar? no sé no sé lo que hay que hacer aquí no sé lo que hay que hacer aquí no sé lo que hay que hacer aquí mi tinca aquí debe ser eso ah no 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 ya entendí es aquí ya ya calma calma ya entendí lo que hay que hacer es avanzar por esta parte y ahora sí ufff o sea primera vez ya empiezo el nivel y ya como que tengo problemas al comenzar ya pero eso no es tanto pero bueno ya vamos a continuar que es lo que tenemos que hacer porque igual tenemos que ver si podemos terminar el juego a ver de las posibilidades yo creo que ojalá que no salga como como que tengo que hacer algo antes de terminar el juego o sea espero que no porque ya ya ha pasado con noki con country 3 que falta algo entonces para desbloquear un final secreto entonces espero que este juego no lo tenga porque eh no todos los juegos me gustan así pero bueno o sea ojalá que espero que no lo tenga espero que no recemos por favor recemos en eso chuta ya me lo van a quitar me lo van a quitar ya me queda uno me queda uno no te creo en serio hay que tener mucho cuidado cuidado ah no ya me lo quitar vamos ya 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 cuidado 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 uy cuidado uy pero calma no 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 me quiere ir adelante ay tranquila a ver todavía no todavía no por favor por favor ay ay pero que en serio no no me quiere ay de nuevo pero ya ah ah todo de nuevo pero ya po ya ahora si ahora si ahora si ahora si como tiene que ser bien 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 ah vamos 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 cuidado 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 pero no pucha 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 no de nuevo a ver cuál es el problema aquí me lo puedo calcular a ver tengo un problema acá si tengo un problema aquí a ver a ver ah ya 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 no tengo que volar ese es el problema no tengo que volar ya ya ahora si ya 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 un cuál es para mi digo que esta ah tampoco a ver ok ok será esta no ok ya ooo no te creo ya po ya po ah bueno es aquí jaja ahí está vamos hasta que al fin puedo encontrar la salida uuuu en serio puedo encontrar la salida vamos uuuu estaba complicado estaba complicado no otra vez siento que siento que no me gustan los niveles así osea porque cuidado aquí cuidado tengo que esperar hasta que hasta que lance el ataque pero pero toma ya ahora si ahora si oh ya oh el pescadito vamos con el pescadito turu tu 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 va ay llero por qué no puedo salir de aquí no en serio ahora no puedo salir de allí no puedo salir no te creo a ver a ver a ver si po pucha F por el pescado porque no podía salir no oh no no eso es todo cerca todo cerca todo cerca todo cerca todo cerca no ya pero vamos a ver por acá y no No, chuta, me queda uno. ¡No! Me queda uno. No, pero... Ya, creo que ya entendí cómo hacerlo. Ya entendí, ya entendí. A ver. Pero... Solo me tengo que esperar nomás. Chuta. Pero... Bien, ya. Bien, mira. Era acá abajo. Oh, ya. Era acá abajo. Uy, ¿cómo tanto se me puede complicar tanto en este nivel? Algunos dirían que es fácil, pero no, pues no es fácil. Es que igual depende de que... Depende de que uno pueda pasar el nivel, pues. Y a veces me quedo sin hablar porque necesito concentrarme. Y esa es toda la lógica, ¿sí, po? Entonces, eso, po. Bien, bien, perfecto. Encontré la puerta. Si encuentro la última puerta es porque la estamos pasando. Me salvé. Vamos. Vamos. Hasta que lo hice. Vamos. Eso. Uff. ¿Qué decir, gente? Sí lo logramos. Pero lo que nunca pensé es que esto iba a pasar. Sí. Bueno, ¿qué decir? Pues si nadie lo puede predecir. Ya. Vamos con el... Con el ulti... Con el boss del mundo. El mundo 6. Para ver cómo es. Quiero conocer el patrón. Ah, ya, 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 ya. Es esa cosa. Vamos a... Ya, hay que esperar. Ya. Hay que esperar hasta que... Libere... Chuta. Sí, hay que esperar hasta que libere ese ojo. Ya. No, no... No alcancé. Sí, sí, sí. Ya. Bien. Ya, 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 ya. Ya. En serio. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, por favor. Por favor, damos, vamos, vamos. Hay que... Espera, espera, espera. Ah, no, si se escuche esta cosa. A ver. Yo pensé que no se escuchaba. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Vamos, eh. Es que yo pensé que no se escuchaba esta cosa de juego. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. Ojo aquí. Ojo, ojo, ojo. Ya. Hay que tener mucho cuidado. Eso. Uy. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ya. Vamos, vamos, vamos. Uy. Uy. Ya lo tenía. Ya lo tenía y ya lo tenía. Ya. Uy. Calma. Uy, aquí a uno, aquí a uno, aquí a uno, aquí a uno. Aquí a uno, aquí a uno. No. 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 No te creas. No. ya lo tenia, ya lo tenia, ya lo tenia vamos por otra vengase el jefe, vamos buena forma de cambiar el patrón a este jefe, en serio, me gusto chuta pucha ya hay que tener con calma aqui, chuta ay, aguanta, aguanta, aguanta ui ui ay ay toma uuuh, buena 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 buena, ya lo estoy logrando, lo estoy logrando ¡Ay! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡Ay! ¡Ya! ¡Noooo! ¡No! ¡No te creo! ¡Ya! ¡En serio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y ahora sí! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate Zaya! ¡Vamos Zaya! ¡Tú puedes Zaya! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Toma Si Vamos lo hice Que No te creo Que no me todavía No Que drogas Cuidado Cuidado Que bueno Le queda uno Le queda uno Dale Oh Le queda uno No 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 Que hice Vamos Ya al fin Uy que fue Pensé que no había acabado pero no fue Oh que troll Y lo logramos Si Y pasamos al siguiente mundo gente Nivel 7 Dark Castle En serio Uuuu Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se ver en el siguiente episodio de Kirby Dreamland 2 Y espero que les haya gustado Así que Muchas gracias Y se me cuidan Visitas ña para todos Chau Adiós 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 Adiós